...trabajo que hemos hecho, que está haciendo el gobierno del presidente Maduro para combatir la especulación. Ustedes han visto las ganancias que tenían algunos vendedores de electrodomésticos, o de repuestos, o de textiles, o de carros. ¿Ustedes la han visto? ¡Sí! ¿Ustedes están de acuerdo con las medidas que tomó el presidente Maduro para luchar contra la especulación? ¡Sí! El pueblo de Chávez está de acuerdo con las acciones que hemos tomado, pero mañana, por ejemplo, hay una marcha de la burguesía contra las acciones que hemos tomado en defensa de los especuladores, en defensa de los ladrones. Y esos son los dos modelos, camaradas, esos son los dos modelos que se enfrentan todos los días, que se enfrentan cuando hay elecciones, y que se enfrentan todos los días y en cada momento. Es la lucha de clases, unos quieren la patria, nosotros queremos la patria, nosotros queremos la felicidad, y otros quieren concentrar el poder y la riqueza en pocas manos y explotar al pueblo, e invisibilizar al pueblo. Ahí está demostrado, la guerra económica existía, la hemos demostrado científicamente, y ahí están ellos, los burgueses defendiendo a sus especuladores, defendiendo su guerra económica. Pero esta batalla la gana el pueblo, esta batalla la gana el pueblo de Chávez, el pueblo de la revolución, el pueblo del presidente Nicolás Maduro. Nosotros seguiremos en la calle con el pueblo, enfrentando los problemas, viendo los problemas, sintiendo...